bueno mi gente aquí tenemos uno de los ebos más lindos en el evento anteriormente él ha ido ya al dyno el carro dio unos 800 plus y está hecho para mucho más brito cuéntanos cuál fue el proyecto de venir hasta acá al tunerebo este proyecto empezó a cambiar solamente la araña y luego empezamos a buscar unos caballitos más terminamos comprando un bloque nuevo haciendo el motor completo la meta eran 800 y llevamos un año haciéndolo y después lo desmontamos pintamos completos para probarlo en la media milla a ver cómo se comporta cuál es cuál es tu meta con el carro curando en la media mía en los ross roys curarnos ahí manda darle para abajo tiene aire o sea que tú lo usa por ahí si te da la gana pues señores esto tiene unos aros de pelea bueno esperamos verte en el próximo evento hay power ahora hay driver esa es la pregunta y driver no pagamos uno bueno oye de ser la vuelta que mera está el día vamos para encima mi gente una de las guaguitas lindas que hay aquí oye la cuenta 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 un poquito verdad de lo que ya ha hecho la guagua anteriormente que motores ya tiene para 18 y corrimos seguro a 120 y ahora la meta es vamos a correr para lindas de 15 para el evento de curete esa es la meta para poder ir para allá oye yo soy el chofer de la guagua por si acaso o sea tú eres el dueño y chofer ahí no hay piloto prestado no hay plumita ni nada de eso ahí es montatele tú y vamos a darle para encima señores en el evento curete el próximo de septiembre pasen a ver la guaguita que está ready ready vamos a ver qué es la que hay bueno señores después de tanto tiempo el dueño querer que lo entrevisten querer que le tiene un vídeo la guagua después de dos años al fin salió después de dos años gustavo cuéntanos un poco del cambio que hay ahora en la comparado a como estaba antes se le hizo él el motor completo tapa se le cambió turbina araña se hizo se compró una billet interno interiores los aros para cambiar la cosita su ley estudia estaré y el cubierta en el corte milla en salina el rey cuál fue tu mejor pas de los reyes 125 casi 126 125 puntos ahí fue cuando rompió cuánto tú esperas sacar la hora del rol cuál es la próxima meta en un rey como yo creo que puede tocar 130 y 140 más o menos por lo que viene ahora entonces la mecánica la hiciste tú con el ep y nosotros en casa para la gente nos dio la mano y salió la guagua está hecho en casa como tal oye se ve linda hasta el día ahora es a sacar los números tú piensas traer comida también cuál es el número de cuál es cuál es el record actualmente las mk7 delantera afuera corrieron 9 y creo que no estoy muy seguro pero por lo menos que toque 10 aquí en puerto rico está bien para mí ya han corrido 10 aquí en la meta tuya de 30 a la zona de los 10 segundos bueno la black widow al fin en la calle el dueño después de tanta con tanto tiempo queriendo que lo grabarán oye pero ya mismo viene la entrevista formal hay que hay que hacer la guagua tú quieres unos que unos 800 tuviera tocar en ella por lo menos vamos a ver el bill está hecho para eso vaya 800 700 y pico bueno vamos para encima y vamos a ir a hacer este proyecto mire mire este blanquito bello mira dímelos el mar que es la que hay mira oye para la gente no sabe el marmilla todo tipo de fotos candy ya tú sabes el mar tú que vienes de mayagüez a área y para los que son del oeste oye la máquina tú que vienes del mar como te está gustando el evento los carros calidad pura el evento está súper es que mucho calibre demasiado estilo muchos colores de verdad que para los fotógrafos nos estamos curando un montón oye no si oye todo tipo de proyectos desde carros de pista fula de calle hasta lo que tú quieres esté buscando aquí lo vas a ver hasta trozos hasta trozos oye los que quieran seguirlo en instagram en facebook hay can de fotos en facebook ya tú sabes oye el mar la máquina no 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 estamos pasando la brutal aquí en el túnel evo ya tú sabes la gente del ipr activo verá tienen que seguir viendo este vídeo este vídeo está arranqueado de verdad que la gente va a saber si sale que el proyecto supuestamente me voy a colar me voy a tirar para carisma ahorita vamos a colar para que lo graben ah pues ahora vale eso bueno voy a seguir por ahí chapeando mira esta belleza en esta belleza es la que hay papi misma cuenta me cuenta me voy nos trajeron al nene acá te gusta te gusta el evento pasando tranquilo la voy a llevaría de carro de todo track stands de todo mano la primera vez que tú traes el carro a lo que el túnel sí gracias a dios mano no pensaba que me iba a meter me llegó el email y yo coño estamos adentro oye una oportunidad que no será a todo el mundo así que ya tú sabes era el corollita con sus bugs pocos hechos bueno miente uno de los carros que vimos aquí ahora mismo es el carro de la gente de bicho el mechanics un 240 sumamente hermoso luis cuéntame un poco cuéntame un poco de verdad como vino el proyecto que tiene más o menos mira papi todo empezó básicamente mi hermano tenía un póster en el cuarto de un 240 sx s14 negro y yo desde chiquito y yo voy a tener ese cajón y desde ese entonces papi todo se alineó y ahora mismo pues tengo un 240 sx del 95 hecho silvia completo tengo el frente completo silvia tiene su motor de sr20 vamos contando ahora mismo con 305 caballos a 13 libras entonces cuentan un poco verdad porque tiene los juegos costumizados white body eso fue algo que tú siempre lo quisiste hacer o fue un día que dijiste vamos a hacer un cambio yo cambié tres veces de body antes de este yo dije al último yo dije yo quiero lo más white posible quiero hacer algo que aquí en puerto rico no se ha visto pues vamos a hacerlo lo más white posible tenemos el body kit completo 75 milímetros white con aros 18 x 11 las cuatro cuedas tengo spacer de una pulgada al frente y de dos pulgadas atrás lo que viene siendo atrás de se supone que tengo un aro por 13 14 pero tengo por 11 que estamos resolviendo tú eres estático tú eres pack todo esto está típico o sea gente yo creo que ustedes vean lo pegado que corre el carro o sea que tú andas con él por ahí así por lo menos ahora por ahora papito 10 nos ha dado la bendición de hacerlo pack pero estamos bregando con lo que hay oye luís alguna red que tú tengas para que la gente siga el proyecto en instagram estoy como cozenes 14 si quieres leerlo está bien escrito al sido este facebook por luís jaime ruiz y cualquier cosita que necesiten estamos a la orden siempre oye papi el proyecto se ve en la madre verdad está lindo que todo lo disfrute y esperamos verte en otros eventos seguro voy a ver si dios me lo permite el 17 voy para para el padre a darle para abajo también o sea que no solamente un auto show es para darle y para cruzar este gel una jaima de marquesina como dicen un trailer queen no papi esto vamos a darle oye mi gente sigan el proyectito el 17 en el drift york va a darle con todo lo que sea así que ya tú sabes vamos a ir para adelante y vamos a seguir viendo el carrito un poco bueno que es la que hay Fabio? que es la que hay Rafa? mira cuéntame, vemos que trajiste el Deadpool, si, cuáles han sido los cambios de verdad? la última vez que yo lo vi fue en el Glitch hace seis meses atrás, que le falta? como es que vamos? vamos parado, pute no, realmente estamos a la ley de raviza y terminar el sistema gasolina, yo se que mucha gente lo quiere ver terminado ya, el carro para mí no es una prioridad, esto es un hobby realmente, cuando tengo tiempo pues saco un ratito y brego con el, pero ya estamos a la ley de hacer la raviza, porque hay que hacerla, y el sistema gasolina, ya con eso estamos ready, cual es la meta tuya con el como tal? la meta, realmente tenemos una meta, corre el 8 en el, la mecánica ya se sabe que corre 8, es cuestión de aplicarlo en la pista y buscar los 8, ahora mismo tu eres, tu te quedaste 2.0, no te fuiste Strucker, 2.0, motor hecho completo, arriba para abajo, que turbina tu estas usando ahora? tengo una Precision 7685, la turbina, turbina de hombre, eso es por front wheel drive como quien dice casi, que están para los números, esperemos, bueno pues oye, mi gente, el Evo, el Deadpool, este Evo lleva bastante tiempo, Fabio tiene una trayectoria desde que lo usaba Edail en la calle, lo volvió a armar, pero esto es uno de los carritos de Puerto Rico que va a dejar de que hablar, esperamos verdad que para el año que viene ya estés ready, así que Fabio, estás ahí al lado, vamos a curarnos y vamos a darle pavado, ya mismo, te veo rapa, gente, esto no es un evento de carros exóticos, pero hay una persona que se dedica verdad a hacerle reviews, la mayoría de los carros exóticos, by the way, sigan su pagina, Supercar, Jorge Supercar, y este en el evento, que es la que hay Jorge? que es la que hay jamba, estamos viendo un poquito de todo, cuéntame verdad, tu que usualmente entrevistas a carros deportivos, esta el Lamborghini, claro que esta, es un carro a otro nivel, pero cuéntame, que te gusta el evento, de lo que has visto, los carritos que has visto aquí? Oye, la verdad, la realidad aquí hay troces, hay dragsters, FRS, GTR, esta el Lambo, los BMW viejos, Vorky viejos, en esta variedad, yo siempre he querido y se lo he dicho a casi todo el mundo que ha hablado conmigo, montar este verdad, mezclar la gente de carros premium y exóticos y todas esas cosas, con los japoneses, con los americanos, con todo el mundo y hacer un evento así, que tu puedas ver, caminar por ahí, tranquilo. Si venimos a ver, es la misma cultura, o sea, es los carros, lo único, pues un carro, verdad, es más exclusivo, es más caro y tiene diferentes cosas, pero es lo mismo. Exacto. Que el evento, oye, se ha dado un paro, el Tunerevo este año, de verdad, se lucieron. Si, llevamos tres días aquí, si contamos el día de montar. Exacto. Y yo todavía llegué como hace dos horas aquí y estoy viendo gajos que no, que no vienen. Oye, no, y de verdad, otro nivel que la gente le ha puesto tiempo y dedicado. Hay unos builds por ahí que de verdad que me tienen loco, loco. Así que mi gente, si quieren verle carro exótico, sigan a Jorge de Supercar, desde Raptor hasta Lamba, hasta Genesis, el Hostel Nueva, todo. Sí, de todo. Así que, oye, sigan a tu página, hoyito, papi. Sí, sí. Siempre es bueno meterlo en los eventos. Vamos por encima, vamos a seguir paseando por ahí. Gente, conseguimos un Corolla y tiene aros 26 y 24. No parece una carreta. Tiene aros lindos. Papi, cuéntame un poco, verdad, sobre el proyecto y el que llegó a hacer eso. Bueno, pues, les cuento. Hay mucha gente que me conoce, mucha gente que no, pues, soy Mr. Clear. Tengo un Corolla 2002. Que, pues, mi misión antes era, pues, montar el carro para mí. Pero después vi una visión que era, pues, blanco con cosas cromeadas. Y me fui para ese extremo. Tengo aros tres piezas, que son OC. Antes no tenía color gris cemento. Pero como me fui para el modo chrome, blanco con chrome, pues, los mandaba polinos. Y todo eso lo demás, el color del carro es diferente. Tiene color del Exus, del nuevo. Llevo con el carro cuatro años. Llevo dando el vallabajo. Cosa que veo que me gusta o que me imagino. Lo apunto. ¿Tú siempre querías hacerlo aire o tuviste un tiempo que eras estático? No, nunca. Yo tuve el carro en la fábrica y cuando yo dije, quiero montarlo, fue aire. O sea que nunca pensaste que lo vendiste rápido o me voy con suspensión de aire. Supensión de aire fue el primer en Puerto Rico. De la caja mía, primero. Oye. Y está completo tapizado por dentro y todo. Tenemos el pano amigo. Tranquilo y sigue ando. Todo desde hasta los focos modificados. ¿Quién? ¿Quién fue el que trabajó el sistema de aire, los focos? En verdad fueron muchas personas que me dieron ideas. Pero una de las personas que me motivó fue la Hodien. Y el otro es Mr. Vip. Ah, oye. Para los que no saben, Mr. Vip. Su Jesús está por allá. Vamos a ir a hablar con el muchacho. Nosotros le hicimos una entrevista también. Oye, oye. Un proyectazo de todos los tipos de carros que ha tenido. Mucha gente más por ahí. Eso fue. Vamos a pagarle sin miedo. Papi, pues oye. El carrito está de show. De verdad que sí. Mi gente, sigan a la gente de Caribea Exclusive. Tienen todo tipo de carros. Están todos tipos. Modelos. Diferentes. Están a otro nivel. De verdad que sí.